Muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a este arranque de entrega de semilla forrajera en apoyo al campo y el arranque de recarpeteo de diversas calles. Hoy nos acompaña y preside este evento el gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, Manolo Jiménez Salinas. Agradecemos también al presidente municipal de Parras de la Fuente, Fernando Orozco Lara. Bienvenido también el diputado federal Jaime Bueno Sertuche. Gracias también a la diputada local Edna Dávalos Elizondo. Nos acompaña el secretario de desarrollo rural Jesús María Montemayor Garza. El secretario de infraestructura y desarrollo urbano y movilidad en el estado Miguel Ángel Algarra Acosta. Bienvenido también el secretario de inclusión y desarrollo social en el estado Gabriel Elizondo Pérez. Agradecemos también al comisariado de elegido San Francisco, Víctor Manuel Tobías García. Y en representación de los beneficiarios, nos acompaña de elegido San Francisco del Progreso, Miriam Leos Galindo. Escuchemos a continuación la bienvenida a cargo de Fernando Orozco Lara, presidente municipal de Parras de la Fuente. ¡Gracias! 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 Pues muy contento y agradecido de tener aquí a nuestro gobernador del estado, el ingeniero Manolo Jiménez, nuestro amigo, el amigo de Parras, un gobernador que nos ha demostrado desde su primer día de gobierno como se aprenden las cosas y como se tiene un pueblo mágico. ¡Gracias! ¡Gracias de corazón por siempre estar frente de Parras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos ustedes aquí presentes hoy en este importante arranque! Un arranque muy importante. Un arranque donde, como lo hemos dicho, también los ejidos son Parras, también el campo es Parras y es Coahuila. Hoy un gobernador comprometido que regresa, gracias por regresar, en tus primeros 100 días de gobierno. El hecho de que estés aquí con nosotros nos fortalece, nos motiva a seguir construyendo el Parras que todos merecemos, este programa estoy convencido y con esta agüita que traes, pues va a garantizar la cosecha del agua porque porque si ustedes saben que cada que viene el gobernador llueve, ya soy bueno ahorita me decían las amigas que si que se vea para el agua, no, hay agüita hay agüita, gobernador pues estoy convencido que de tu mano y con tu liderazgo seguiremos trabajando para Parras para que Parras pase al siguiente nivel sé el cariño que le tienes a Parras sabes el cariño que te tenemos aquí en Parras y estoy convencido de que Parras va a estar mejor que ayer, gracias de corazón por visitarnos sabes que todo este equipo de trabajo todos los campesinos le apostamos a que este gobernador regresara nos apoyara, hoy una realidad y gracias por estos 100 días siempre atender la necesidad de Parras, de corazón gracias y siempre serás bienvenido, gracias escuchemos a continuación la explicación técnica a cargo de Jesús María Montemayor Garza secretario de desarrollo rural muchas gracias, muy buenos días con su permiso gobernador saludo con con mucho respeto al alcalde al señor esposa a todos los integrantes del presidio queridas amigos y amigas del campo es un honor para mí dirigirme a ustedes en este momento tan significativo hoy nos reunimos aquí en el ejido San Francisco del Progreso municipio de Parras para expresar nuestro más sincero agradecimiento al gobernador Manolo Jiménez por el invaluable apoyo que nos ha brindado y dar inicio con el programa de semilla forrajera 2024 aquí hay una inversión de 32 millones gracias señor gobernador en donde se participa con el gobierno del estado los gobiernos municipales y los productores la entrega de estos apoyos de semilla de sorgo y avena es una demostración tangible del compromiso del gobierno del estado con el bienestar de quienes trabajan la tierra sabemos que detrás de cada gesto hay un esfuerzo coordinado y con dedicación por parte de todas las instituciones involucradas por lo cual queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por ello este apoyo no solo representa una ayuda económica para ustedes sino también un reconocimiento a largo trabajo que realizan los productores del campo día a día para alimentar a nuestra gente y contribuir al desarrollo de Coahuila es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra labor sino que contamos con el respaldo y la solidaridad de nuestro amigo el gobernador del estado Manolo Jiménez muchas gracias gobernador por todo su apoyo nos comprometemos a hacer uso responsable y eficiente de estos recursos públicos como usted nos lo ha indicado para trabajar con dedicación y compromiso para mejorar nuestras prácticas agrícolas e incrementar nuestra productividad y así contribuir al crecimiento sostenible de nuestro sector en Coahuila cabe mencionar que Coahuila es un líder indiscutible en la producción agrícola somos el primer lugar nacional en producción de melón con el 25% del país somos el primer lugar en producción de leche caprino el segundo lugar en producción de manzana el segundo lugar en producción de sorgo forrajero el segundo lugar en productor de leche bovino el tercer productor de carne caprina el tercer productor de nuez a nivel nacional y el cuarto lugar de exportación de ganado de Estados Unidos esta es la gran potencia como lo ha dicho el gobernador que es Coahuila una vez más queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al gobernador por su apoyo incondicional que este gesto de generosidad y solidaridad inspire a todos nosotros a seguir trabajando juntos por un campo próspero una sociedad justa y equitativa Coahuila va para adelante a pasos de gigante muchas felicidades a todos vamos a pedirle al presidium permanezca de pie para hacer la entrega simbólica de semilla a productores de este gran municipio invitamos pase de elegido el amparo a Alberto Soto Espinosa muchas felicidades y nos acompaña en presidio del ejido San Francisco del Progreso la ejidataria Miriam Leos Galindo escuchemos a continuación las palabras a cargo del comisariado ejidal Víctor Manuel Tobías García del ejido San Francisco del Progreso Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan nos da un gran gusto recibirlos aquí en Parras y más más en nuestro ejido San Francisco del Progreso Gobernador ya sabe que se le quiere mucho y siempre que venga lo recibiremos como usted se merece más cuando sabemos lo que su gobierno está haciendo en todo el estado es para mejorar la vida de las familias también le doy la bienvenida al señor presidente municipal licenciado Fernando Orozco Lara que hace equipo con ustedes y a todas las personalidades que se encuentran aquí siéntanse en su casa con el arranque de estas obras de estas calles muchas familias de este sector nos vamos a ser beneficiadas ya que se mejorará el tránsito de los vehículos habrá más seguridad y vamos a tener calles limpias y dignas y vamos a embellecer más el centro de la ciudad de Parras pero también tenemos que agradecerle que se preocupa por los campesinos mis hermanos campesinos y las gentes que hacen producir el campo más ahora que se está batallando para que llueva como antes por eso de la entrega de semilla que también está haciendo en este evento será de gran ayuda para los habitantes de los ejidos no solo de Parras sino de todo el estado de Coahuila usted está demostrando con hechos que sabe cumplir con toda su gente quiero pedirle un gran favor gobernador siga trabajando como hasta ahora imagínese si todo lo que está haciendo en los primeros 100 días de su gobierno que no va a ser en los 6 años que lo vamos a tener como gobernador seguro va a trasafronar todas las ciudades del estado cuando usted guste regresar a Parras no lo piense aquí lo vamos a recibir con mucho gusto cuídese mucho y siga trabajando por toda la gente del estado muchas gracias y regrese pronto señor gobernador escuchemos a continuación el mensaje del gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza Manolo Jiménez Salinas muchas gracias muchas gracias a toda arriba Parras muchas gracias arriba el campo muchas gracias por recibirnos por este cálido recibimiento a toda nuestra gente de Parras a quienes me da mucho gusto ver y saludar y siempre siempre pues es un gusto estar aquí con ustedes gracias por recibirnos quiero agradecer a nuestro amigo Orozco Fer Orozco el presidente municipal un gran presidente municipal un alcalde de oro exactamente con quien hemos venido trabajando ya desde hace tiempo me tocó me tocó trabajar con él como secretario de desarrollo social con el programa mejora me está tocando trabajar con él pues en estos primeros 100 días trayendo programas obras y acciones aquí a Parras y estoy seguro que vamos a seguir trabajando con él por el bien de este gran municipio no tengo la menor duda que Parras con Fernando va para adelante a pasos de gigante así que gracias saludo a Miriam saludo a Víctor le agradezco por sus palabras y con ustedes saludo a todo nuestro gran equipo de mejora Coahuila que nos ayuda en las colonias y los ejidos aquí de Parras saludo a nuestro equipo del gobierno del estado aquí está el secretario de infraestructura porque además además de semilla también traemos otras sorpresas entonces aquí está el de infraestructura está de desarrollo social Gabriel Elizondo está nuestro amigo Chuma allá de la carbonífera Chuma era diputado entonces ya andaba todos los días trajeadillo con zapatillos así y dije oye pues tienes que regresar a tu origen a los botas y al sombrero tu compadre entonces secretario de desarrollo rural y bueno por supuesto a nuestra querida amiga Edna una gran diputada una gran diputada delegada y casi casi parrense y también a nuestro querido amigo Jaime Bueno un gran diputado federal que le está echando muchas ganas y también con Jaime vamos con todo a seguir trabajando con nuestra gente a quienes forman parte del equipo de la presidencia municipal del gobierno del estado a los empresarios aquí presentes a quienes forman parte de organismos de la sociedad civil a la academia a las escuelas a los chavos a las chavas a las niñas a los niños a todos muchas gracias por recibirnos estamos contentos porque cada vez que venimos a Parras Dios nos bendice con la lluvia ¿se acuerdan del evento de campaña? acabamos como pollitos bien remojados este todos pero fue una gran bendición esa vez y se dejó caer con todo se dejó caer con todo la lluvia y bueno pues ahora además de agua trajimos semilla para que combine ahí y haya más producción en el campo no solamente estamos trayendo la semilla aquí a Parras sino aquí en Parras desde este hermoso municipio desde este hermoso pueblo mágico estamos detonando el programa estatal de semilla que quiere decir que a partir de hoy esta semilla le va a llegar a todos nuestros hermanos del campo de todo Coahuila para que se pongan a sembrar y Dios me dante tengan una buena cosecha en los próximos meses también estamos detonando un gran programa de pavimentación de construcción de infraestructura educativa un programa de techos de cuartos y bueno aquí junto con Fernando vamos a entrarle con todas las obras sociales en las colonias y en los ejidos de Parras ¿por qué? porque nuestra gente en campaña nos pidió agua drenaje pavimento electrificación remodelación de escuelas techos cuartos y bueno a partir de hoy aquí le destinamos a Parras 7.4 millones de pesos además de los millones que le está metiendo Fernando a esto se suman otras acciones que estamos llevando a cabo el día el lunes desde Piedras Negras detonamos un gran programa para rehabilitar los 14 hospitales generales de Coahuila donde atendemos a mucha a mucha de nuestra gente sobre todo a la que no tiene seguridad social también con el seguro social con el IMSS con Zoe Robledo el director general con Javier Guerrero que es de aquí de Coahuila y que trabaja en el IMSS nacional con el delegado con ello le estamos apostando a fortalecer al IMSS porque si fortalecemos al IMSS arreglamos el problema de salud de Coahuila y esto es porque el 85% de las familias coahuilenses dependen del IMSS por eso es bien importante trabajar con la federación para que se fortalezca esta gran institución estamos trabajando también en un programa muy importante el programa de salud popular que estaremos presentando a finales de febrero con este programa de salud popular vamos a rehabilitar y a remodelar todos los centros y las clínicas de salud de los ejidos y también de las colonias de Coahuila de Coahuila vámonos en en estos centros de salud vamos a tener van a estar rehabilitados los vamos a poner bonito los vamos a enchular los vamos a dejar el puro centavo vamos a tener ahí doctor vamos a tener enfermera el doctor el médico general que esté ahí va a estar conectado al nuevo centro de telemedicina que tendremos en Saltillo a partir de finales de febrero en este centro de telemedicina en Saltillo vamos a tener concentrados ahí médicos especialistas para que a través de la tecnología o sea a través del Zoom a través del Whatsapp por video se haga una consulta con el médico general en un ejido y al mismo tiempo esté conectado el médico especialista para darle consultas con médicos especialistas a nuestra gente en estos 133 centros de salud ¿qué quiero decir con esto? que mucha gente desde su comunidad va a ser atendida por médicos especialistas ustedes saben lo que esto representa pues se ahorran tiempo se ahorran lana y pueden detectar pues ciertas enfermedades a tiempo de igual manera en estos centros de salud vamos a atender a nuestros adultos mayores y a nuestra gente con discapacidad a ellos les vamos a entregar su tarjeta de la salud popular y con esta tarjeta medicamentos estudios análisis y consultas completamente gratuitas para estos sectores de la población otro proyecto muy importante es que como ustedes saben y lo platicamos en la transición cuando ganamos la elección luego luego nos pusimos a jalar en un plan ejecutivo de 100 días de gobierno en un plan para todo el 2024 y en lo que son las bases del plan estatal de desarrollo 2023-2029 por eso estos primeros 100 días hemos ido detonando muchos proyectos obras y programas y otro otro que es muy importante es el proyecto de Procoahuila es un proyecto con el que queremos potencializar el nombre de nuestro estado hacia México y hacia el mundo ¿para qué? para poder jalar más inversiones necesitamos llevar desarrollo económico parejo a todas las regiones de Coahuila si bien Coahuila es una potencia nacional es importante llevar fábricas llevar empresas llevar empleos cerca de nuestra gente por eso le vamos a echar muchas ganas para que en los próximos años de la mano con nuestro amigo Fernando podamos jalar más empresas aquí a Parras de la Fuente y por ende más empleo para ustedes y para todas sus familias otro tema importante otro tema muy importante es la seguridad en seguridad le vamos a estar entrando con todo andamos al pie del cañón con el tema de seguridad y si ni un pasito atrás en seguridad puro para adelante por eso seguimos fortaleciendo nuestro modelo de seguridad seguimos fortaleciendo el modelo con más prevención con más proximidad con más inteligencia con más fuerza hace dos semanas desde Candela a Coahuila que es uno de los municipios menos poblados de nuestro estado pero que está en la frontera con Nuevo León y muy cerca de Tamaulipas con una carretera interestatal que nos conecta ahí arrancamos un cuartel de la policía estatal pero así como aquí que arrancamos el programa de Semilla y lo mandamos para todo el estado igualmente en Candela ahí arrancamos la construcción de un cuartel de la policía estatal pero al mismo tiempo detonamos la construcción de siete cuarteles de la policía estatal estratégicamente bien ubicados el día de ayer acá en Ramos Arispe en Saltillo arrancamos la construcción de arcos de seguridad para las carreteras estatales arrancamos el arco que conecta ahí donde está Pasco ahí que vas que vienes llegando de Monterrey ahí vamos a poner un arco pero también detonamos la construcción de nueve arcos cien millones de pesos para los cuarteles setenta y tres millones de pesos para los arcos de seguridad y esto es muy importante porque tenemos que seguir blindando nuestro estado estamos trabajando también con todo con el ejército muy en equipo con el ejército con ellos vamos a remodelar sus bases de operaciones sus cuarteles les dimos vehículos estamos trabajando con la guardia nacional recientemente hace dos meses la marina armada de México se sumó a los esfuerzos de seguridad de Coahuila por eso por ahí andan a veces pues las camionetas de la marina fortaleciendo la seguridad en equipo con nuestro grupo de reacción de la policía estatal y también es muy importante reforzar la seguridad en los municipios por eso Fernando todo nuestro apoyo para ti pero sobre todo todo nuestro reconocimiento es bien importante la coordinación entre las instituciones de seguridad para garantizar la paz y tranquilidad de nuestras familias y uno de los eslabones más importantes es el municipio si las alcaldesas y alcaldes no le entran si las alcaldesas y alcaldes se hacen patos en el tema por ahí se mete la delincuencia por eso en Coahuila necesitamos alcaldesas y alcaldes que le entren con todo al tema de seguridad y que estén en sintonía con el gobierno del estado que estén en sintonía con el ejército con la marina para entre todos garantizar la paz y tranquilidad de ustedes de sus hijas de sus hijos y de toda la familia por eso aquí en Parras tenemos un alcalde chingón que le entre al tema de seguridad muchas gracias Fernando por estar al pendiente finalmente yo les quiero agradecer por recibirme siempre con mucho cariño de aquí para allá gratitud y reciprocidad siempre a mí no se me olvida ni se me va a olvidar nunca porque soy gobernador yo soy gobernador gracias a ustedes y la mejor y la mejor manera de honrar la confianza de ustedes y la confianza de nuestra gente es cumpliendo y nosotros empezamos a cumplir a partir del primero de diciembre a partir del primer día de nuestro gobierno y eso es porque también no se me olvida para qué soy gobernador yo soy gobernador para mejorar la calidad de vida de la gente ese es el objetivo final de nosotros de todos los que estamos aquí de las diferentes autoridades que todo lo que hagamos al final de cuentas impacte positivamente en la vida de las y los coahuilenses para terminar les pido solamente un favor les pido que sigamos trabajando en unidad les pido que sigamos trabajando juntos les pido que sigamos trabajando en equipo miren aquí puede haber muchas diferencias de entrada pues unos son de un ejido otros son de otro otros son de la cabecera pueden a lo mejor diferir en el tema religioso el fin de semana a lo mejor unos le iban a los 49 y otros le iban a los chiefs puede haber diferencias y se respetan pero aquí hay un punto de encuentro entre todas y todos los que estamos aquí y ese punto de encuentro se llama coahuila eso es lo que nos une eso es lo que nos motiva a trabajar en equipo para bien de nuestra gente por eso vamos juntos para adelante vamos a seguir trabajando unidos para en equipo como la gran familia que somos de coahuilenses seguir construyendo la grandeza de esta tierra bendita muchísimas gracias y que Dios las bendiga a todas y todos les pedimos al público si son tan amables tomar asiento para hacer el banderazo de inicio del programa de recárpete y pavimentación aquí en Parras les pedimos no levantarse ni levantar sus celulares para que los medios de comunicación puedan hacer la toma pero si que me ayuden a contar a las tres para hacerlo oficial así que si estamos listos dice una dos tres señoras y señores con esto se hace el banderazo se hizo el programa recárpete y pavimentación en Parras de la Fuente y con este banderazo les damos las gracias a todos por habernos acompañado que tengan todos muy pero muy buenos días gracias